de 038 Amigos televidentes nos encontramos aquí con la licenciada Patricia Delgado conferencista reconocida acá en el país justamente nos va a dar pues este mensaje ya que el próximo año está prácticamente cerca se acaba este año que ha sido bastante muy difícil para todos los ciudadanos ¿Qué nos espera pues el próximo año? Gracias Emilio, en el mundo tendremos aflicción de todo tipo, sin embargo dice la Biblia confiad en Dios porque Él ha vencido al mundo es decir que si ponemos nuestra esperanza, fe y confianza en Él pasaremos todas las pruebas porque las dificultades son solo pruebas que nos fortalecen para llevarnos a un nuevo nivel y a los que aman a Dios dice la Biblia todas las cosas les ayudan a bien solo con Cristo somos vencedores no somos víctimas sino ganadores creo firmemente que algo mejor viene en camino no importa los reveses que enfrentes no tienes que arrastrar los pies por la vida derrotado deprimido o amargado agradezcale al Señor y agradezcale a Dios porque sé que tu mañana será mejor que tu hoy en los fines de año muchas personas se ponen de moda realizan cosas y acciones para atraer la suerte ¿Qué opinión le merece esta situación? las cábalas significan recibir y es allí cuando las personas acuden a todos estos rituales de fin de año y se está atrayendo las fuerzas del mal y no acudimos al Dios Todopoderoso que puede hacer todas las cosas entonces atraemos lo oculto del mundo espiritual de las tinieblas y no en Dios que tiene el control de la vida si no nos distraemos en estos rituales y solo ponemos nuestra mirada plenamente en Él Él hará más allá de lo que pedimos o entendemos Dios es fiel Dios es fiel y Él no retarda sus promesas si usted desea dinero, amor y salud pídale a Dios la Biblia dice que Él nos adaptará abundantemente y sin reproche Él dice en su palabra pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe todo aquel que busca haya y todo aquel que llama se le abre por eso es importante que usted vaya directamente hacia la fuente de toda provisión que se llama Jesús de Nazaret En medio de lo que da la alegría de estas fiestas de fin de año también existen preocupaciones de lo que pasará el próximo ¿Qué nos puede decir respecto a esta situación? Olvidémonos Emilio, olvidémonos de todo lo que queda atrás y extendámonos a lo que está adelante prosigamos a la meta hay muchas metas que cumplir hay sueños que tienen que ser realizados olvidémonos todo lo que ha quedado atrás y vamos hacia adelante hacia un futuro mejor entrega tu pasado para que Dios haga un mejor futuro para ti decide caminar en victoria acéptalo como tu Señor y Salvador en este nuevo año Él perdona tus pecados te lava con su sangre y ordena todos tus pasos Él te sacará de todo tipo de vicio restaurará tu hogar protegerá a tus hijos y sostiene a tu familia si te aferras a esta verdad se romperán todas las ataduras que te mantuvieron atados y en prisión durante muchos años ataduras de drogas vicios, placeres carnales, infidelidad, temores corre hoy a la gracia y el favor de Dios que está disponible para ti en este momento sé positivo necesitamos una mega fe activa lo sobrenatural en tu vida para que puedas vencer los tiempos malos y difíciles muestra el poder de Dios en todas sus formas protege tu familia, tu negocio y tu casa y todo lo que tienes con la sangre de Cristo y por último Emilio no pongas límites a Dios un comenzar fresco va a levantar nuevos líderes líderes de negocios pastores conjunción de negocios nuevos políticos y líderes para hacer recursos y antes de finalizar Emilio me gustaría orar por nuestros destinos porque nuestro destino solamente está en las manos de Dios y en este nuevo año entreguemos todas nuestras cargas nuestras preocupaciones nuestro destino nuestro sueño a Dios y Él los va a tomar y Él va a tener el control de todas las cosas oramos por nuestros televidentes danos tu favor tu gracia y éxito en todo lo que hagamos protege a mis hijos y mi familia y que las bendiciones sobrenaturales me alcancen y me sigan oramos por nuestra nación su futuro está en tus manos toma el control de la economía el pueblo la política los gobernantes para que ellos gobiernen con sabiduría y equidad en este nuevo año te pido sabiduría sobre todas las cosas y que el poder de Dios repose siempre en nuestras vidas es un nuevo comienzo es el año del avivamiento para nuestra nación para nuestro país y desde aquí a todo el mundo muchas gracias Emilio gracias José por esta oportunidad de compartir este mensaje gracias licenciada esas han sido las palabras pues de la licenciada Patricia García delegado principalmente para todos nuestros televidentes adelante José continúa con más información bien ahora vámonos con nuestra compañera Katy Prieto a nuestro resumen nacional de noticias adelante gracias José y las familias se reorganizan con las cenas de fin de año para no perjudicar el toque de queda en Ecuador esta y otras notas de interés en el siguiente resumen noticioso a continuación en directo al grano nuestro resumen nacional de noticias octubre y noviembre fueron meses trágicos en el país pues de acuerdo con las estadísticas oficiales fueron los más violentos de los últimos siete años el país ya tuvo un repunte de muertes violentas aunque menor entre octubre de 2019 y febrero de 2020 en marzo con la entrada en vigencia del confinamiento para contrarrestar la pandemia las muertes violentas se redujeron pero en junio volvieron a subir hasta alcanzar el pico actual esta ola convirtió al 2020 en el más violento del último septenio el ministerio de gobierno registró 1.200 muertes violentas en todo el país entre enero y noviembre de este año los femicidios en particular tuvieron un repunte grave en 2020 el 60% de los crímenes reportados hasta el momento a nivel nacional se cometieron con armas de fuego las víctimas en su mayoría tenían entre 25 y 39 años ecuador reportaba el domingo 27 un total de 209.355 casos confirmados con pruebas PCR de COVID-19 según el ministerio de salud pública cuyo informe indicó que la provincia de Pichincha se mantenía con más contagios con un registro de 74.282 casos en un documento anexo al informe el ministerio de salud pública aseguró que todas las provincias del país que son 24 evidenciaban incremento de contagios debido a la transmisión comunitaria sostuvo que Carchimorona Santiago Cañar Azuay y Galápagos eran las provincias con el mayor incremento al comparar la tasa acumulada de esta semana respecto a la previa y agregó que el menor crecimiento de casos eran Orellana Esmeraldas Sucumbíos Los Ríos Higuayas y agregó el porcentaje de positividad promedio en el país acumulado al sábado 26 de diciembre es 19% El entretenimiento y la utilidad motivaron las compras de electrodomésticos durante la pandemia del COVID-19 Estar en casa implicó buscar nuevas alternativas para pasar el tiempo La conexión a internet y la programación streaming fue muy demandada de ahí que los televisores fueron los más comprados Las computadoras portátiles y de escritorio también tuvieron su demanda En sí los 10 electrodomésticos más comprados durante la pandemia son En primer lugar televisores de 50 pulgadas o más Segundo refrigeradoras Tercero lavadoras Cuarto computadoras portátiles también conocidas como laptops Quinto computadoras de escritorio también conocidas como PCs Sexto cocinas séptimo microondas octavo secadoras noveno equipos de audio y video y décimo artículos de la línea café es decir licuadoras arroceras sanducheras A través de una reunión virtual representantes del COE de Quevedo resolvieron eliminar la restricción vehicular en la ciudad así lo dio a conocer la concejala Lorena Rojas delegada del COE local la edil detalló que todos los vehículos pueden circular en calles y avenidas de Quevedo sin limitación alguna pero tomando en cuenta el horario de toque de queda decretado por el COE nacional es decir desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente el pasado 21 de diciembre el COE nacional pidió restringir la movilidad vehicular en todo el país de acuerdo al último dígito de placas sin embargo la funcionaria dijo que la resolución solo recomienda a los municipios acoger las resoluciones del ejecutivo hasta el momento solo en Quevedo se resolvió la libre movilidad vehicular los otros 12 cantones riosenses se mantienen apegados a la disposición que determinó el COE nacional Juan Carlos Ceballos ministro de salud pública señaló que en enero podría realizarse un ensayo clínico de vacunas contra el coronavirus en el país se tratará de una dosis desarrollada por un laboratorio chino el anuncio se dio en el marco de una rueda de prensa sobre las medidas adoptadas durante el feriado de navidad además señaló que serán entre 5.000 y 8.000 fórmulas con las cuales se busca determinar si serán o no efectivas para combatir las 25 variantes del virus será el primer ensayo de este tipo que se realiza en el país comentó y complementó que es una experimentación masiva que se llevará a cabo en Ecuador la vacuna china está en fase 3 se ha probado ya en miles de personas en el gigante asiático Ceballos indicó que aún no tienen fecha de llegada de las dosis del centro chino tampoco se conoce con exactitud el arribo de las 50.000 fórmulas de la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán Björn Tench El estado de excepción continúa en todo el Ecuador y otras medidas restrictivas también se extienden al menos hasta el próximo 3 de enero de 2021 esto quiere decir que en todo el territorio nacional seguirá vigente el toque de queda desde las 22 hasta las 4 horas así como la prohibición de vender y consumir bebidas alcohólicas en ese mismo horario la restricción vehicular por número de placas también continúa estas son las demás medidas que se mantienen teletrabajo para las instituciones públicas que se hayan acogido al exhorto del COE nacional hasta el 18 de enero de 2021 está prohibida la quema de monigotes en el espacio público en todos los cantones del país el límite de asistentes para las reuniones sociales o familiares es de 10 personas para los viajeros que arriban al país procedentes del Reino Unido Australia Sudáfrica y los países de la Unión Europea continúa vigente la exigencia de presentar un resultado de PCR negativo tomado en los 10 días anteriores de su viaje a través de las redes sociales se habría filtrado un presunto documento que correspondería al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos de Emergencia donde se declaraba alerta naranja en Ecuador debido a la nueva variante del COVID-19 que se detectó en Reino Unido así como al alto riesgo asociado al manejo de la enfermedad el documento sería del 24 de diciembre y estaba firmado de manera electrónica sin embargo el gobierno aclaró que el documento carece de validez y que no fue expedido oficialmente el Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional se encuentra instalado y por tanto es el organismo competente para actuar en cuanto a los riesgos asociados al COVID-19 en el país se indica la Feria de Fuegos Artificiales de Guayaquil quedó suspendida hasta nuevo aviso la intendenta de policía Alba Reynoso llegó a las instalaciones del evento y ordenó que se cerraran las puertas y se impida el acceso al público la funcionaria indicó que la realización de este tipo de ferias necesita una autorización del COE cantonal luego explicó que ese organismo el pasado 21 de diciembre emitió una resolución en la que se prohibía la quema de monigotes y el expendio de fuegos artificiales y pirotecnia mientras dure el estado de excepción pero según Reynoso esa resolución fue reemplazada por otra en donde se dio de baja la prohibición de venta de pirotecnia y por ende si se puede vender esta clase de productos pero para realizar una feria como esta se necesita una autorización por parte del COE cantonal de allí que señaló que sin ese documento no puede ingresar ningún comprador a esta feria por su parte el municipio de Guayaquil ha confirmado que hasta no solucionar estos detalles la feria de fuegos artificiales permanecerá suspendida esto fue el resumen nacional de noticias y no olvide que usted puede realizar su denuncia y también escribirnos alguna sugerencia a los teléfonos que aparecen en pantalla nosotros atenderemos inmediatamente su requerimiento y más adelante aquí en directo al grano no se pierda más adelante y más adelante